Los babados gigantes, en el show de la alegría Imágenes que nos llevan a los recuerdos a un programa que tuvo tanto éxito que presume con orgullo el título de ser el más antiguo de la historia de la televisión chilena y mundial Si no hay entrambulado le conocí, era el torero de la ciudad ¿Por lo que viste inyección? Es pervería en acción Síntoma y pornografía, escuela de pervería ¿Cómo se llama las papas? Papas Mita ¿Cómo se llama las papas? ¿Eripe? Los sábados, ansiaba, hay que llegar el sábado para poder ver el programa Era miscelánea, y uno toda la tarde en familia se divertía Tenía concursos, tenía buenos premios para la gente Las ridiculeces de don Francisco Esa era la parte más entretenida Las cosas que olvidamos Volverían a nacer Lo que hay que hacer ¡Vamos! 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 Un programa dedicado a usted Eso dijo don Francisco hace seis décadas Dejando en la memoria tantos, tantos momentos ¿Usted cómo se llama? Cristobal Colón Don Francisco se instala como uno más de la familia Un aplauso a Cristobal ¿Usted es capaz de doblar este clavo? ¿Quiere llevarse a... ¿Afrida? ¿No perdió la tarjeta? ¿Y no lo podemos encontrar? ¡Aquí está! Risas, artistas, sorpresas, concursos en un formato que él conoce un poco antes del estreno de Sábados Gigantes Su debut en televisión es Un 8 de agosto de 1962, subí con muchos nervios al cuarto piso de la Universidad Católica Para hacer el primer show dominical, un show que iba los domingos de 8 a 9 Que duró poco tiempo porque me echaron Un tesoro para Don Francisco, el libreto del primer capítulo de show dominical Reciben el aplauso del público presente porque ellos son los agraciados de esta semana Corazón de melón, de melón, 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 melón Frecia Soto llegó con su corazón de melón a un programa que desde Miami Don Francisco nos dice Tuvo un abrupto cambio de planes Me despiden como a la octava semana porque consideran que yo tenía 21 años, casi 22 Pero no era un profesional de la televisión La presión del público obligó al director del canal Don Eduardo Tirone Arce en ese tiempo A retomarme en la novena semana ¿Por qué me echó usted Don Eduardo? Cuatro meses después empieza a cimentarse ese camino al programa que marca su vida O sea la televisión transmitía de domingo a viernes, el sábado no transmitía Entonces me dieron una horita a mí en medio de la limpieza de los equipos de 5 a 6 de la tarde Y yo vestido como de domador presentaba a los cómicas, Tommy Jerry, la pequeña Lulu Poco a poco fui creciendo en los días sábados hasta que durante 20 años hicimos 8 horas sábados gigantes Empezaba a las 1, terminaba a las 9 de la noche Somos el programa más antiguo de la televisión chilena Y hoy día queremos celebrar con usted nuestros 21 años de vida Celebración de 1983 para una historia que se escribe primero en un garage de la Universidad Católica Solo butacas ni hablar de escenografía Apenas 60 personas de público hasta que se habilita un estudio para el programa Es que era muy entretenido, la gente la gozaba Siempre me acordaba, mi señora, del cantante que invitó a Camilo Sexto Decir te quiero decir amor no significa nada Porque yo sentí lo que jamás creí A mí me divertía mucho el chacal de la trompeta A toda la gente le gusta cantar Y no tienen límites para reconocer si lo pueden hacer o no lo pueden hacer El bailongo, el bailongo A mí lo aprenderás El bailongo, ya hay que bailar ahí Y usted como quería lo bailaba Canciones en la memoria como esos concursos que son parte de un panorama familiar ideal Dispara usted, disparo yo Cuidado señor, no se le vaya a disparar Escuche bien, Sábado Gigantes repartió más de 35 mil millones de pesos En premios en medio siglo de historia Descubrí después con los años que la gente estaba más interesada que los vieran en la televisión Porque después pasaba a ser popular en el barrio Y si salía en un concurso, era ídolo del barrio Autos, casas, electrodomésticos, dinero en efectivo en concursos donde también llegaron los igualitos a De repente decía que se parecía por ejemplo a Luis Miguel Y tú lo mirabas y decían, pero no se parecen nada Entonces uno decía, ¿quién le dijo a usted que viniera? Y yo me decía, no, es que resulta que mi mamá y mi hermana me encuentran parecida En una época sin internet, sin cable, había tres canales Y Sábado Gigantes así, llega a conseguir el 80% de sintonía del país ¿Te acuerdas esto? Solteras, 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 sin compromiso Y ahí se produjo algo muy interesante porque se juntaron jóvenes, muchachas de diferentes barrios Vino el gran salto del programa, llega la internacionalización Cuando comienzo en 1986, empiezo a viajar todos los sábados en la noche a Miami Y todos los miércoles en la noche de Miami a Santiago En el mes, 11 días en Miami, 11 días en Santiago Y los días que faltaban los dormía arriba del avión Don Francisco lleva 35 años viviendo en los Estados Unidos De hecho es en ese país donde baja el telón a sábados gigantes ¿Te acuerdas del último capítulo? Fue un 19 de septiembre de 2015 Cerramos este sitio Voy a salir por un lugar que nunca salí Para mí era un momento muy emotivo El programa terminaba después de 53 años Yo me iba muy orgulloso En siete días más verás que aquí disfrutarás y te reirás Cierra de ciclo para un programa que es parte de nuestra historia De nuestra televisión Don Francisco, quien hace 60 años, debuta en el formato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!